¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya le dieron en el título o vieron en la miniatura, se traen una polémica entre Marquitos Toys, Alfredo Valenzuela y Elvito Lías. Y pues así, como ya le dieron en el título o vieron en la miniatura, se han traído una polémica últimamente entre Marquitos Toys, Alfredo Valenzuela y Elvito Lías. ¿Por qué? Por culpa de Alfredo, ya que Alfredo, tiempo atrás, hizo una entrevista con el Gusgris en donde empezó a mencionar a varios youtubers, incluyendo al Dominguero, a Manuel Rivera, pero a Manuel Rivera sí le tiene un respeto. Pero a lo que se ve en las redes sociales, pues la tiene ahorita recientemente con Marquitos Toys y contra Elvito Lías. ¿Por qué? Porque tiempito atrás, pues como pudieron ver las polémicas que se han creado últimamente, Marquitos le tiró a Elvito Lías, Elvito Lías le tiró a Marquitos y hoy en día que salió Alfredo Valenzuela a tirarle también, pues, a todos juntos. Pero primero vamos a empezar con Marquitos Toys y Elvito Lías. ¿Cuál fue el problema entre ellos dos? Pues Vito Lías ya se había apartado un poquito de Marquitos Toys, ya lo habíamos visto en videos anteriores que estaba un poco apartado, pero seguían compartiendo siempre a lo mejor videos, historias donde se veían juntos, pero cada vez era más distante. Entonces, ¿qué pasaba en tiempos atrás? Marquitos Toys siempre le ha gustado compartirle a la gente su vida y meterse a los negocios, pero muy, muy aparte. O sea, no se deja llevar porque le ofrezcan tanta cantidad y empezar a promocionar cosas que a la gente le va a afectar. Eso es lo que dijo Marquitos Toys en unas historias de Instagram, que él solamente hace publicidad de cosas que le interese y que sepa que le va a beneficiar a la gente. ¿Y qué hizo Vito Lías? Promocionar un casino. Obviamente, un casino, así como ganas, también pierdes. Entonces, pero Vito Lías no había mencionado eso en su video. Así como puedes ganar, también puedes perder. ¿Por qué? Porque la publicidad ellos la venden con que invierte tanto, vas a ganar tanto, pero no. Obviamente, ganas y también pierdes. Cosa que ellos nunca mencionan. Esa es historia porque, claro, te están vendiendo una publicidad y lo que les interesa es que gente entre a ese link, tú te registres, empieces a apostar y ahí viene la ganancia para ellos. Entonces, es obvio que no te van a decir, ah, invierte tanto como quiera lo vas a perder o invierte tanto como quiera lo vas a ganar. Siempre la promoción que hacen ellos es invierte y vas a ganar apuesta y vas a ganar, entra a mi grupo y vas a ganar. Obviamente, es un casino. Su nombre mismo lo dice. Casino, así como ganas, también pierdes. Entonces, ¿qué pasó? Yo soy subido unas historias a Instagram diciendo que no le gusta la gente corriente que promociona cosas solamente dejándose llevar por el dinero. ¿Y qué pasó? Vito Lías lo hizo a lo mejor porque le propusieron buena cantidad de dinero y él hizo la promoción. Cosa que a Marquitos Toy no le gustó porque hemos visto a Marquitos Toy muy reservado en esos temas de promocionar, hacer campañas. Si no mal recuerdo, la única campaña que yo me acuerdo de Marquitos Toy es que hizo una promoción de celulares y pues sus gorras. Como él las menciona, que él promociona la gorra, pero es un producto que le vende a las personas. Entonces, ¿qué pasó? Hay gente que también le tiró a Marquitos Toy por cosas de tiempo atrás diciéndolo que él también estafaba a la gente porque nunca hizo los consultorios médicos que él mencionó en un video que iba a hacer los consultorios médicos y al final nunca los terminó haciendo. Entonces, mucha gente lo agarró de ahí. Mucha gente apoya a Alvito Lías y otra gente apoya a Marquitos Toy. Entonces, al final, cada quien tiene su público, se supo defender en las redes sociales, supo crecer sus redes sociales, no como otras personas, como por ejemplo mencionar al chiquete. El chiquete es una persona que ya estuvo alejada del team, ya no se sabe nada de él, nadie lo sigue mencionando, pero él sigue creciendo su negocio, sus redes sociales. Ya en YouTube creo que sí ya tiene demasiado tiempo que no sube contenido, pero actualmente ya él tiene su línea de ropa, gorras, viaja a Estados Unidos, va creando empresas y empresas. ¿Por qué? Porque supo aprovechar sus redes sociales para hacer sus cosas. ¿Por qué? Mucha gente dice que Marquitos Toy solamente los quiere tener como para que hagan lo que él siempre diga, pero pues ellos no son así, simplemente decidieron seguir por su camino y hacer de sus cosas. Entonces, ¿Alfredo Valenzuela qué pasa? Ya llevaban tiempo que había pasado la polémica, la polémica, la polémica. Como muchos saben, Marquitos Toy viajó a Guadalajara para conocer a Alfredo Valenzuela. Obviamente, Alfredo Valenzuela en ese momento estaba pegado en redes sociales y Marquitos también estaba pegado en redes sociales. Obviamente, todos los Toy, porque los Toy eran los más mencionados de redes sociales y mucha gente se fue por eso de que van a colaborar. Mucha gente empezó a pedir la colaboración. Alfredo Valenzuela en ese tiempo no estaba tan quemado en redes sociales como lo está hoy. Entonces, colaboraron. ¿Qué pasó? A los laxos de una semana ya se empezaron a tirar en redes sociales donde Alfredo Valenzuela le tiró a Marquitos y Marquitos le tiró a Alfredo. Marquitos dijo que él solamente burlándose, diciéndose entren a mi grupo y van a ganar ya que el chiquete también lo agarró de burla y Marquitos Toy también. Entonces, Alfredo ya les empezó a tirar, empezó a tirar. Ya desde ahí empezó Marquitos Toy y Alfredo Valenzuela a ser distantes de esta parte. Y pues nada, ese es el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó dejar su like, suscribirse aquí al canal para seguir subiendo más videos como este. Dejen su like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!